El olfato privilegiado de los perros ayuda ahora a detectar el COVID-19. Expertos en hallar drogas, armas y cadáveres, los perros policía en América Latina se entrenan ahora en identificar a personas contagiadas con el coronavirus. La policía de El Salvador compartió su experiencia durante una formación con brigadas caninas de siete países en la ciudad de Jalapa, al este de México. El CAN detecta y marca a la persona infectada, se activa un protocolo estricto de bioseguridad y está reduciendo el riesgo de que una persona o terceras personas próximas a la persona infectada pueda adquirir el virus. Citando un estudio estadounidense de hace una década, adiestradores explican que los virus modifican el tejido humano y afectan la marca olfativa del paciente, lo que es detectado por los perros. Lo que más nos interesa aprender aquí es de los perros detectores de drogas, de guardia y defensa y como contamos con profesionales muy capacitados estamos mejorando nuestra técnica, estamos aprendiendo nuevas técnicas que de seguro a nuestro país le van a servir. Los entrenadores utilizan pseudoaromas para que los perros se familiaricen con los olores que deben detectar. Venimos acá especialmente para aprender el trabajo con perros multipropósitos. Trabajamos solamente las búsquedas de estupefacientes, armas y municiones en Río de Janeiro. De hecho, tenemos un grave problema con el narcotráfico. El empleo de canes contra el COVID-19 se extiende a una veintena de países. Sus promotores sostienen que se trata de una herramienta veloz y eficaz para romper cadenas de contagios, ya que lleva mucho menos tiempo que una prueba de laboratorio.